En el retorno del programa, como siempre ustedes saben que hacemos formidables entrevistas para fortalecer lo que es esta iniciativa de opinión en más un momento electoral. Justamente tenemos una amiga que nos había descuidado, Alessandra Peña. Parece que en sus misiones políticas, empresariales, ella sabe que está un nido en el que ella siempre ha sido protagonista y lo había descuidado, pues aquí está con nosotros. Y digamos que para su presentación, la presidenta de circuncrición número 2 en Santo Domingo Este y así mismo miembro de la Dirección Política Fuerza del Pueblo. Y ella está aspirando a diputados, de manera que la vamos a recibir y la vamos a inquirir sobre algunos tópicos. Pero primero vamos a saludarle, darle la bienvenida. Saludo, mi estimado don Leo. Usted sabe que me aprecio. Eso es siempre aquí en nuestro corazón. Le pido excusas por el descuido. Lo que pasa es que como veía que tenían tantas asignaciones, entonces me mandaban a otro lado, pero voy a requerir que me envíen para acá. Pero es evidente que tiene muchas actividades, porque veo siempre sus publicaciones. Incluso ahora, el domingo que se convocó como un toque de banderas, la vi ahí encabezando ese ejercicio ya en Santo Domingo Este. Está militante, de verdad. Claro, claro. Ahí estuvimos, usted sabe que fue la primera actividad que hicimos, o sea, de movilización después del pasado proceso electoral, en donde invitamos a nuestra militancia a tener un toque de bandera, activar a nuestra gente y obviamente mandar con esto un grito de guerra, ya estamos en la calle, en donde fue supervisado por nuestro líder, Leónel Fernández, y fuimos a una de las demarcaciones en donde él pasó a saludar directamente a su militancia, diciendo aquí estamos, estamos en lucha. Sí, yo me sorprendí porque eso no se había avisado y entonces vi las publicaciones. Ya, bueno, lo que pasa es que hay que a veces dar alguna sorpresita, dar un golpe de efecto. Y es que bueno que el mismo presidente Leónel Fernández supervisó los trabajos el fin de semana, porque eso también manda un mensaje a nuestra militancia, que no solamente el presidente está en lo general, sino está en lo particular y de los pequeños detalles es que se recibe y se alcanza en grandes logros. Entonces eso pasó este domingo. Con usted tenemos muchas preguntas y mucho interés, porque usted es miembro de la decisión política y sus aspiraciones obviamente convocan a que uno le pregunte, pero hay observaciones que han hecho gente de los medios de comunicación que tiene esta cierta observación y admiración por la Fuerza del Pueblo. Estaban diciendo que el doctor Leónel Fernández estaba colocando todas esas iniciativas en su cuenta de Twitter, etc., que ahora es X, pero que mucha gente de la dirección política como que no hacía lo mismo. Le está reclamando como un poco más. Esa es una observación. Y la otra es que Fuerza del Pueblo decidió aumentar la participación de las mujeres, y entonces es como que la presencia en la opinión y en las redes de toda esa cantidad de mujeres no se percibe en los medios. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, primero aprovechar este momento y esta ocasión, a raíz de que usted está hablando, que el presidente Fernández da a conocer a través de sus redes, especialmente por Equin, que antes era Twitter, precisamente hace dos minutos dio a conocer su compañera, su escogencia de compañera de boleta para el certamen de mayo 19, que viene en unos días, y realmente nos sentimos complacidos con esa elección. Quiero una pregunta que le tenía. Ingrid Mendoza, y qué bueno, una mujer preparada, capacitada, con grandes ideales, y que realmente es una mujer de justicia, y que le sumará a este proyecto para garantizar la victoria en las próximas elecciones. Y obviamente, las redes sociales, que es de gran importancia en este momento, en ellas se apoya nuestro líder para dar a conocer sus iniciativas, sus noticias importantes, y de hecho, obviamente, una gran cantidad de nuestra dirección política y nuestro partido son parte de ese activismo, ya que, como usted dijo hace un momentito, la responsabilidad de grandes medios de comunicación y de periodistas connotados, de cosas que están pasando, que en vez de ser parte de voceros de la ciudadanía, no de un partido, de cosas que están mal hechas, lo único que nos han dejado es el camino de las redes, y es necesario seguir sacándole el mayor provecho a las redes sociales para difundir información, para dar a conocer, para orientar, para nosotros los candidatos, llegar a una mayor cantidad de nuestra ciudadanía, que el tiempo que tenemos para las elecciones no nos da tiempo para contratarlo a todos, pero a través de las redes sociales podemos llegar a un gran segmento. El partido sí amplió en una cantidad de 20, solamente tenía uno, y obviamente, dando muestra de la importancia que reviste la mujer política en nuestra estructura del partido Fuerza del Pueblo, el partido hace un año, aproximadamente 6, un año y medio, amplió su comité, su dirección política, aumentando en 20, a través de una selección. Precisamente mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, y nuestro partido es uno de los que mayor participación política en mujeres tenemos. Nuestro equipo de mujeres de la dirección política, de una u otra manera, tienen asignaciones en las diferentes provincias. nosotros, la dirección política se funciona desde el punto de vista de supervisión por provincias y circuncliciones electorales, y cada uno de sus miembros supervisa o ahora coordina la campaña en una de esas demarcaciones, y muchas de nuestras mujeres son parte de esa supervisión. Otras, somos candidatas, y como somos candidatas, no podemos ser juez y parte, no podemos ser coordinadores de campaña y a la vez candidatas, pero somos parte de ese equipo de hombres y mujeres que día a día estamos trabajando para garantizar el éxito y la victoria en el próximo mayo. Hay algunos que como usted entenderá en sentido general, no solamente en la dirección política, sino en el partido, a veces son renuentes a las nuevas opciones, llámese la tecnología, llámese la innovación que trae consigo utilizar las herramientas que nos pone a mano dichos avances tecnológicos. Entonces, bueno, el partido como tal, a través de su equipo de redes, a través de su equipo de formación política, ha estado incentivando y llevando las capacitaciones del lugar a raíz de que cada día más seamos más involucrados en el tema de la comunicación a través de las redes sociales. Entonces, Alexandra... Muchas gracias por esas inquietudes. Así es. Y a través de aquí la estarán recibiendo. Sí, de hecho. Mire, Alexandra, a propósito de esta elección de la candidata a la vicepresidencia que usted ya lo ha destacado, usted más o menos ha reflejado el impacto. ¿Qué significa para lo que es el proyecto político hacia el poder de esta candidata que fue la esposa nada menos que Reynardo Pared que es un símbolo en el Partido de la Liberación Dominicana y en la sociedad dominicana? ¿Cómo empalma esto? ¿Ustedes fueron enteradas en la dirección política o lo están sabiendo ahora? Mire, hay algo que me gustaría agregar. Doña Ingrid Mendoza no solamente fue la esposa del compañero Reynardo, sino que también es una dirigente, a carta cabal, una mujer trabajadora, una mujer que de hecho se conocieron en el partido porque es dirigente política. O sea, no solamente fue su compañera, sino su compañera de trabajo y quien estuvo ahí siempre en todos los proyectos del compañero Reynardo. Ahora bien, lo que tiene que ver con la vicepresidencia es una potestad del compañero candidato y en este caso del presidente Fernández. Eso obviamente siempre existe un equipo estratégico que se discute en cosas y obviamente con ese equipo estratégico el presidente Fernández me imagino estuvo tratando detalles, pero es una potestad de manera directa del candidato que en este caso lo encabeza el presidente Leónel Fernández. Nosotros con la información que salió hace unos minutos, nosotros sí lo que nos sentimos identificados con esa decisión y entendemos que ante la visión y la inteligencia y sabiduría de nuestro líder Leónel Fernández ha sido una sabia decisión y complementa la boleta electoral que no garantizará el triunfo. Eso es de lo que estamos seguros. Pasó un proceso municipal a nivel nacional y los resultados no fueron lo que la gente tenía la expectativa en el propio discurso de Leónel Fernández y la gente señaló mucho Santa Domingo Oeste como con una gran participación en las encuestas y los resultados no fueron los mismos. ¿Cuál es la consideración de qué pasó en Santa Domingo Oeste y el país? Mire, obviamente como usted tal lo explica nuestro presidente Leónel Fernández dio algunas declaraciones y donde expuso varios puntos relacionados al proceso anterior en donde en la participación de nuestro querido amigo Edmundo vimos ahorita que hay cosas que no vamos a permitir en el proceso que viene. La carpa la carpa no se va a permitir ni siquiera instalarla porque está prohibida y mucho más con publicidad. Entonces la policía electoral tiene funciones que deben de acogerse a ejercerla. No ser parte del proceso y ver esa coyuntura de que están protegiendo al oficialismo no a un proceso. Entonces eso tampoco se puede permitir. Un equipo de hombres y mujeres militares que estén a favor del oficialismo y en vez de estar cubriendo un proceso de que no suceda nada irregular y que sea protegiendo a la ciudadanía y el proceso en sí. Entonces son cosas que no se van a permitir. Pero además de eso la compra de cédula nosotros ante el abayazamiento que hubo de inversión de dinero de compra de cédula obviamente compañeros hasta se sintieron intimidados pero aún así se nota que con toda esa inversión y todo ese derroche y toda esa corrupción a nivel de invertir en comprar el sentido de una votación a favor de una u otra persona no le valió para ganar o llevar por encima de un 22% de la cantidad de electores que tiene nuestro padrón electoral. Entonces obviamente nosotros no tuvimos nuestra perspectiva lo que nos habíamos proyectado pero aquí ha habido un luto completo de la oposición y del oficialismo porque el oficialismo a pesar de que en cantidades ganó curules en número el pueblo le dijo además de la abstención le dijo no te queremos ahora una cosa en febrero y otra cosa en mayo en febrero la gente vota por el amiguismo la gente vota por el que de mi pueblo de mi barrio el que yo tengo al lado a veces hay personas que votan por la persona que he conocido toda la vida ni siquiera por una línea partidaria entonces que resulta con todas las malversaciones que se hubo en este en este proceso más que la gente se quedó en su casa y no fue a votar ese 78% que una cantidad no votó en sí y la otra cantidad le dio su voto a la oposición simplemente lo que le está mandando es un mensaje al oficialismo en mayo lo vamos a sacar ahora en mayo nosotros hemos empezado a hacer nuestro trabajo con nuestro candidato que es el mejor que tiene la República Dominicana ¿por qué? porque tiene experiencia sabe lo que va a ser la segunda ola de transformación que necesita el país ante la ola de transformación que él dejó esa base que le ha permitido a nuestro país mantenerse en lugares en línea que nunca antes había estado y lo que ahora lo que se ha hecho es que se ha caído la institucionalidad de las diferentes instituciones del gobierno es realzar nuevamente respeto el funcionamiento porque usted escucha por donde quiera que los servicios públicos son un caos entonces el pueblo está cansado el pueblo le va a decir no a la reelección el pueblo le va a decir no a la comida barata a la comida cara el pueblo le va a decir no al alto costo de la canasta familiar el pueblo le va a decir no a la delincuencia esa alta tasa de la delincuencia que mire no pasó bien el discurso del presidente y cuánto atraco y muerte hubo ese mismo día así no podemos seguir el pueblo no va a reelegir un país en desastre y ante la realidad que estamos viviendo y ante el discurso del presidente tenemos dos países diferentes pero es lo que el pueblo está sintiendo no es que yo se lo diga es lo que el pueblo está viviendo Alexandra como el tiempo va prosperando déjanos los propósitos y los proyectos de usted como candidata a diputada de esa zona tan interesante así tan rápido como que se complica un poco ahora usted tiene que invitarme de nuevo sí, sí yo creo que está bien que yo me me decidí un poco pero ahora yo soy la que pido otro espacio para explicarle a nuestros ciudadanos de la circuncisión número dos y a nuestros amigos cuáles son las propuestas que tenemos tenemos en carpeta y estamos trabajando con un equipo técnico lo que tiene que ver con el tema primero de ser parte de fomentar y la creación de oportunidades oportunidades de empleo oportunidades de estudio oportunidades de del emprendurismo poder ayudar a que esa masa que no estás ni estudiando ni trabajando poderle darle una capacitación técnica y que pueda insertarse en un área laboral de emprendurismo buscar oportunidades de empleo de oportunidades a las mujeres que se vinculen y se empoderen de lo que puedan aprender o sea no tenemos ahora mismo áreas técnicas que puedan o sacar el tiempo de poder formarse y capacitarse y poder sus pequeñas empresas pero además de eso muchas madres que aunque son solteras tienen sus hijos y por las dificultades económicas no le están dando calidad de vida a sus hijos entonces buscar esas oportunidades para esas madres que si le garantiza mandar a los muchachos a la escuela nutrirlo como corresponde llevarlo y ponerle sus vacunas que le corresponden entonces tú puedas crear algún nivel de asistencialismo para esas personas pero es una oportunidad o sea la gente necesita oportunidad que no tiene ahora mismo entonces la creación de oportunidades trabajar con los jóvenes de primer empleo combinado con el gobierno local el gobierno central y los empresarios o sea por eso le decía que son tantas cosas que necesitaría que me invite de nuevo yo creo que va a ser necesario y yo estoy a la disposición de venir yo creo que vamos a tener que coordinar con Ada para que antes del proceso usted vuelva por acá hablar sobre ese sector tan importante en la vida nacional que es Santo Domingo Este no solamente su circuncripción sino todas las de Santo Domingo Este pero dígame a ver cuál es el respaldo que está recibiendo usted bueno realmente nuestro partido y me siento a gusto con todo el equipo de trabajo que tenemos que cada día más la gente se identifica con nuestra propuesta porque han visto en Alexandra Peña una representante de su comunidad una representante para las mujeres una representante para la juventud para los empresarios para el hombre que tiene el sector informal que está trabajando en la calle que no tiene seguro que tiene que trabajar en el día a día y que no tiene si se enferma que comer al otro día si no sale a trabajar esa es Alexandra Peña la representante del pueblo gracias Alexandra Peña militante de fuerza del pueblo de la dirección política candidata a diputado por Santo Domingo Este la circuncreción número 2 nos vemos en N Noticias y toda la programación de N Televisión mañana al mediodía N Meridiano buenas tardes